El cine impacta, el cine conmueve, el cine te abre la mente, el cine te reta. Eso lo vamos a usar durante años como para promover el programa, ¿no? Es exactamente lo que queremos hacer en Mi Cine, Tu Cine. Una última pregunta, ¿también lo ves como un divertimiento? Porque en este país, quizá más que en el mundo entero, aún encima, es sobre todo un divertimiento. Yo puedo ver hasta mal cine. Jamás me he salido de una película. Puedo ver B-movies hasta el cansancio. Soy la más feliz en viajes trasatlánticos, donde nadie me molesta y puedo ver de corrido cinco películas. El cine es para reír, para llorar, para... Recuerdo la última escena del piano, ¿se acuerdan de esa famosa película? Donde ella se cae al mar y no sabe si va a sobrevivir. Recuerdo haber estado sola, sentada en un cine en Toronto, levantarme y gritar, ¡nada! 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 ¡Nada a la superficie! Porque yo quería que ella sobreviviera. La identificación ahí, plena. Absoluta, además, con eso de que dicen que me parezco a Sigourney Weaver, quienes me apoyan en Twitter lo dicen como un cumplido. Quienes me odian en Twitter dicen que, pues, soy como Alien.